Existe, en este país, un grupo de artistas que se niegan a ser parte, ¿verdad?, de promover su música en ese medio masivo. De plano mañana hace un dembow, y va a hacer un dembow con letras parísimas. Yo realmente tengo un rato como que me aleje bien, pero hace un ratazo realmente, en el 2006 yo salí huyendo de ahí, va a ser que me... Super Under, ese grupo de artistas, ¿verdad?, Super Under, ¿puedes decir así, no?, y resulta que tienen un mensaje bicho en sus canciones, sociales, pero si nadie se entera, ese mensaje no camina a seguir. Fernando Villalona, ahí, dijo que para promover un tema, se necesitan aproximadamente 3 millones de pesos. Para promoverlo, porque son tigres que no se buscan dinero de la música, que es lo que a mí me quilla. 3 millones de pesos es demasiado, por eso usted ve que surgen los lavadores, que agarran sujetos desconocidos, y de repente los vuelven estrellas, y le invierten ese billete. Papá me dijo de pequeño, gente sin criterio, simplemente no las tomes en serio, no comprendo tanto llanto y sufrimiento, si no suenas nuestra música ni vas a los eventos. ¿Cuál es tu argumento? ¿Que no vamos a la radio a rogar que suena artistas con talento? Lo lamento, pero tus intenciones van en contra de lo que representa el movimiento. Tres millones pa' que suenen las canciones, ¿quién coño tiene ese dinero? La vergadura. ¿Qué cojones? Es decir que no puedo sonar mi música sin patrocinio de Al Capone. Se supone que la radio es un medio por el cual se enlazan la sociedad y la cultura. Y ustedes pagan miles y miles al mes pa' poder promocionar un espacio con basura. Es la dictadura desde el golpe con cintura, donde se eleva lo mediocre con la vergadura. ¿Cómo? Y su envergadura, disculpen, lo pongo duro y rimo sin censura. ¿Qué pasaría si ustedes promocionaran música de calidad que no rima todo con mami? Estoy seguro que toque profundo y pa' verle estuvieran hoy en día nominados por el Grammy. Pero el comer salami sufre de un fatal complejo, siempre se cree de menos pieza como por diosero. Vive como colon y su amo es el extranjero. No suenan los locales, suenan acá Cerbero. Y viene con la cotorra de que ha vuelto el rap, vamos a ponerlo de moda. Vamos a enseñar a los MCs que andan por ahí, quienes son los que quieren que también la controlan. Digamos que aceptamos tu proposición, lo próximo en agenda es la humillación. Como aquella ocasión en la que le dicen a decano que pa' pegarse debía ser dembow. Solo denigración y falta de respeto, el costo-beneficio que hay en tu proyecto. No tengo precio pa' venderme analfabetos, prefiero mi 8-5 ganándome lo contento. Haciendo lo que quiero, creando sin control, porque el artista solo manifiesta su interior. No tiene tiempo de pensar si va a gustar o no, es lo que define música real hardcore. Soy underground, pero no por poco conocido. Soy underground porque soy antiestablecido. Paranómico esto es bien conocido, pero un comerciante trata de evitar conflictos. Y comprendo los intereses, que se quejen y su veneno dejen. Respeto a los colegas aunque no esté de acuerdo a veces, porque la necesidad tiene cara de reje. Pero este movimiento crece sin parecerse, trasciende en el espacio y tiempo porque no se vence. No necesita fórmulas pa' agotar a la gente. Es atracción normal porque somos diferentes. Aquí dictamos las tendencias. En esta escuela de sociología y ciencias somos la frecuencia. Gracias por la oferta, pero no me interesa. No me hace falta, diríjase a la puerta. Porque no pueden detenerme, no pueden controlarme. No puedo utilizarme, menos intentar comprarme. Dijeron que esta música no va pa' parte. Y hoy les agradezco por la promoción de gratis. No pueden detenerme, no pueden controlarme. No puedo utilizarme, menos intentar comprarme. Dijeron que esta música no va pa' parte. Y hoy les agradezco por la promoción de gratis. Si eres atento verás que todo tiene un punto débil donde romperse algún día. Ya encontré el tuyo.